...y era lo que nadie creía, es un testimonio novelado sobre indiferencia médica. 50 años buscando un diagnóstico, mi segunda novela. Con la literatura mi perspectiva de la vida cambió por completo. Las situaciones adversas fueron como escuelas y los acontecimientos desafortunados como lecciones. Me preguntaba qué podía aprender con cada experiencia y cómo utilizarla para mi crecimiento espiritual, que ayudara a los demás. Cada vez que un médico se equivocaba o me maltrataba, yo preguntaba, ¿por qué esta actitud con un paciente que viene en este peregrinaje tan duro enfrentando no solo a su enfermedad, sino a la incomprensión de una persona que debe aliviar su dolor? Uno de mis personajes destacados de diagnóstico NP, Cabeiro, le pongo en la novela. El doctor Antonio Cachaferi, reumatólogo. Como había médicos que no me querían atender, yo escribo, doctor Cachaferi, yo soy paciente de reumatología, no sabe mi diagnóstico, me podría atender. Enseguida llegó la respuesta, con mucho gusto. Cuando yo me presenté, llevaba un historial clínico, yo dije, una consulta, no va a soportar más. Y el doctor me dijo, para mí es un reto. Yo me atendía con el doctor Néstor Rodríguez en el Seguro Social, porque yo me cambié de la clínica privada para el Seguro Social. Porque el doctor Araúz me dijo, no saben lo que tienen y estás gastando y gastando, te vas a arruinar. Y yo cuando llegué donde el doctor, a pesar de que tenía mis dudas en la actitud del médico, yo supe que iba a asumir el compromiso. Me dijo, voy a hablar con tu internista, ¿dónde está tu expediente más extenso? Digo, en el Seguro Social. Se fue al Seguro Social. Y con el doctor Néstor Rodríguez sacaron una lista de exámenes. Cuando los exámenes estuvieron listos, yo entré al consultorio. Y el doctor Cachafero me dijo, Antonio, tengo tu diagnóstico. Yo no lo veía como una mala noticia, sino como una buena noticia. Terminó mi lucha. Y esa persona afectuosa, esa persona empática, un profesional destacado, un profesional que no se fue por lo más fácil. Es decir, nadie lo ha encontrado como yo lo voy a encontrar. Asumió el rey. Gracias por ver el video.